¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Espero estén muy bien, pues disfrutando este tiempo en familia. Hoy vamos a iniciar con la clase de artes. Pues a mí me ha tocado también hacer de todo. La idea es que también ustedes aprendan a hacer dibujos muy sencillos, dibujos muy sencillos, pero bueno, vamos a iniciar. Es algo muy sencillo para ustedes. Bueno chicos, vamos a iniciar con este dibujo. Entonces, iniciaremos con un triángulo. Listo. De este triángulo vamos a hacer una curvita hasta abajo. Hasta aquí más o menos. Y de la punta del triángulo arriba vamos a hacer otra curva que llegue y una a esta parte. Listo. Vamos a hacer dos paticas y vamos a hacer dos rayas y tres rayitas. Vamos a hacer la cola. Entonces, la cola, vamos a hacer un rectángulo. Listo. ¿Qué nos hace falta? Vamos a hacer acá un círculo del tamaño del triángulo. Y vamos a hacer el ojito. Bueno, nos hace falta el alita y el ala. Lo vamos a hacer así, de esta manera. Vamos a hacer una curva hasta acá y la entramos así. Listo. Ya de aquí vamos a borrar esta parte que ya, para que unamos la alita. Quedó perfecto. Listo. Este es el dibujo de hoy. Listo chicos. Ya teníamos el pájaro. Ahora vamos a hacer otro dibujo muy sencillo y es la tortuga. Entonces, vamos a hacer un círculo. Vamos a hacer un hexágono de esta manera. Bajamos aquí. Volteamos aquí. Subimos. Y cerramos acá. De cada esquina vamos a unir acá con el círculo. De esta manera. Listo. Ahora, para hacer las paticas vamos a hacer de esta forma. Un círculo. Otro círculo. Otro círculo. Y otro círculo. Ahora vamos a hacer la cabeza. Vamos a hacer un círculo más grande. Un poquito más grande. Cerramos aquí. Y para hacer los dos ojitos. Hacemos esto. Y ya. De esta manera ya tenemos la tortuga. Y es súper sencillo. Bueno chicos. Esta fue la clase de hoy. Aprendimos lo que fue hacer un pájaro y una tortuga. Dibujos muy sencillos. Espero que lo puedan practicar en sus casas. Recuerden que somos 9-11 Live. Somos vida. Y tu vida es demasiado importante. Entonces que pasen un buen tiempo en sus casas. Dios los bendiga. Y gracias. Somos 9-11 Live. Somos vida. Y tu vida es importante. Y tu vida es importante. Y tu vida es importante. Gracias.